bueno chicos quiero enseñaros unas cuantas cositas que no tengo el teléfono encendido ya que está apagado directamente vale 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 que bien carallo aún se ve vamos a hacer el directito este así hay que bien pues se ve bien cosa rara vale después miro como se ve no voy a poner por el momento el fondo el sonido de fondo porque hoy estoy relajado o que es que lo ponga a ver voy a quitar esto y aunque sea un directito para que veáis lo que os perdisteis ayer ayer os perdisteis muchas cosas os perdisteis muchas cosas si 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 magia 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 para este tengo el copyright vale chicos no se como se va a ver el directo pero bueno no estuve haciendo directos porque bueno si el de la tarde lo hice porque eso lo adelanté el de formula 1 lo adelanté y fue por culpa de que me iba a ir a la cocina y me fui y disfruté como un cabrón literalmente disfruté como un cabrón si y el formula 1 y tenía que haber empezado ayer la temporada con tenía que haber empezado ayer la temporada con no es el nombre tenía que haber empezado ayer la temporada con con el brawlhalla y con el y con el rock and beat si quieres después os pongo el rock and beat porque veas lo que hay estuve haciendo unas misiones ahí pero poca proca hostia pues el router aguanta mejor los monedos increíble no se como esta viendo pero bueno ahora me da igual eso que no se no se que va a pasar no se que va a pasar me gustaría que todo esto funcionara bien pero bueno que funcione como lo de la gana aquí me tengo que cambiar de arma uff aquí también pega capi hostia aquí tengo capi pero seguro de verba que mañana no me queda para mañana no me queda la batería si se ha cargado en el móvil al venir al marchar me deja cargado puta madre que lo parió no 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 500 nada más putísimo asco toma en tu cabera muy buena vamos se lo lleva la tortuga, me cago en su madre así es cuando juego de chile, lo que vea es como juego de chile no espero que... oh, que puntería tienes que si el móvil le extrañaras, que no se gastar la batería tanto, que lo voy a romper, literalmente como justo estoy esta en 800, no se si esta bien, si se mantuviera bien estable, me cago en el tiro pero desde el router no se tiene que estar viendo nadie, a ver si consigo ese nivel no, es que son 600 y necesito se necesitan 1000, mínimo pero bueno, da igual no, la borrino este es el agua si, pero esta es la ping, pero es mucho mas estable, pero es mal que tiene menos cobertura no, 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 no no, 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 no yo se li le pegué, me he事es a lo largo, Illumbre boat si queréis que sean mas directos Esta es la calidad mínima, esta es la calidad mínima de Dengu. Me cajó en la puñeta. Tara, tara, tareta. Mierda, uff. Acabo de matar a uno que no me cuenta. Y mate a otro. Sigue estando mucho en delante. Esto se llama chilismo, parece que es chilismo que tiene en el canal. Mierda, me estoy fuera. Brahtor, ¿qué pasa, compañero? Aquí estamos jugando de chill. Hoy sigue siendo jugando de chill de todo. Normalmente suelo tener más calidad de stream. Si el router me va, pues... Un rato el Brahtor jala de chill. ¿Quién sí aguanta, eh? Ahí lo llevas moreno. Ahí lo llevas moreno. Gracias, compañero. Ya entré a ti disfruta un rato de... Mejoro. Madre coño, que se mueve. Qué suerte tiene el punto gusano. A ver, se acaba de cargarlo todo. ¿Cómo se está viendo? Es que normalmente streamo con el móvil. Pero hoy dije, mira, vamos a probar un directo en cero. Con los datos, con el router 4G. A ver, aquí no. Voy a mirar un momento yo. Es que va a suerte. No se ve bien. Se ve lo suficiente, pero no se ve bien. A ver, vamos a... Es que no se tiene que estar viendo a nadie. Uff. Se ve rar uno, eh. Pues no sé. Es aceptable. Es aceptable. Para jugar sin gastar los datos con el móvil. Pues es aceptable. Pues es aceptable. 4.500 es una mierda. En el cual ya no te vale para la fe de efecto ni nada. Es que lo único que puedo hacer es poner esto en... En... En 2016. En menos. Y hasta con el móvil normal hacía directos. Sí, con el móvil normal. Desazos. Hacía directos con calidad de mitos. Me cago en tu madre. Caprona. Tom. Toma. ¡Bumba! Esta misión me va a tocar las narices Hostia, que rebote, chaval Uff, casi rara Casi pilla, ole Y me estoy pillando Pues normalmente solo tendrían 2.000 de subida Pero yo no quiero matar más a T.L.A. que no puede A mi me engañan cuando me digan el router 2.000 de subida está guay 2.000 de subida está guay Pero bueno, ahora estoy de chill Y probando el router Ahora en esta época Cualquiera Cualquiera debería de poder streamear un poquito Aunque fuera en 2.000 Aunque fuera en 2.000 si Cualquiera debería de poder streamear en 720 Mínimo Claro Y con esto creo que se puede ir a 4.80 No, no me hagas mucho Pero yo estoy de chill Y se me mata Hostia, la putis Consiguieron matarme 5, 4, 1, 2, 1 Toma 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 Vamos Buenísimo Puedes hablar aunque esté de chill Puedes hablar En serio Si queréis hablar Puedes hablar Aquí se lo vengo a charlar Uuuu ¡Oh! ¡Ay Dios mío! Me acabo de enamorar Me acabo de enamorar Me acabo de enamorar Me han dado yo mi codicolor Rojo ¡Ay Dios mío! Me acabo de enamorar ¡Ja ja! ¡Ay Dios! ¡Pero que me lo den en Ember! ¡Por favor! ¡Ember! ¡Ember! ¡Por Dios mío! ¡Pero a Ember! Me está dejando las calidades A ver chico Y sé que en 720 Pues No se va a ver Si lo pones un pelín más bajo En 480 Se depende de ver ¡Oh! Y el mapa nuevo ¡Oh! Y el mapa nuevo Un pelín Un pelín Un pelín Aquí me puedo apoyar, ¿no? ¡Buah! ¿Pero por dónde parece el lobos? ¿Qué? ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo que es! ¡Ay! Yo le pondría 20 megas y 2 de su vida Para que la gente esté contenta ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡El rebotismo! ¡Ahí estamos todos en rojo! ¡Me cago en satán! ¡El que toque mata! ¡Me cago en la! ¡Me toca a mí! ¡El que toque mata! Ahora queda esta la mondanca ¡La mondanca! ¡Puta madre! ¡Qué puto parido! No se tiene que estar viendo nada seguro ¡Merda! En esta me muero En esta partida me muero ¡Ay la leche! ¡Allá vamos! Pero no se preocupe Porque mañana me vuelvo a poner un parco ¡Y me quitan la bomba! ¡Me cago en satanás! ¡Ay tu madre! ¡Qué pendeja! ¡No tengo armas! Desde hace un buen rato ya ¡Oh dios mío! ¡Qué maldito! ¡Qué asco! No he llegado a completar esa misión De narices Que no quedo 4G ya Estoy aburrido en el puto 4G Trabajar siempre en 4G Y si eso Si me dan el router Pongo el 4G en la hacienda Y después del 4G en la hacienda Robar ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Se ve como el culete Se ve como el culete ¡Chau! Tengo pin Tengo pin Tengo pin Tengo pin En el Esto así Esto así Pues ya nada como el culin Culin, culin, culin ¡Pero hijo de tu madre! ¡Pero hijo de tu madre! ¡Ay su puta madre! ¡Pendeja! Hay que usar las 4 de la mañana No tengo que cortar Miren un rato Para que sepáis que estoy bien Que tenéis un vídeo De la bajada de Shiave En Youtube Y en TikTok También está subido Uno con una Vamos a ver el otro con la otra ¡Pero hijo de tu madre! Que no separen a los dos Que no separen a los dos ¡Mmm! ¡Qué puta madre! ¡No! ¡Que me mata! Como me mate No podemos matar No me joro ¿Vis? No Me acerco a él Y me joro algo No Aguanta También me cruzo ¡Vale! Y ya está Ese partido es mío Esta partida Mía De puta madre ¡Hala! Se acabó ¿Cuánto me queda de esto? ¡Uuuh! Me queda Siento Sí Me queda una partida Me queda una partida Zula 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 Es que no se está viendo bien Pero no es lo que pueda ser Es lo que me deja a mí Y para por mí iría a 1080 Me separé ahí porque me conecte Función Me conecta mal Esta función Ya no sé ni hablar Hasta solo Si esta función Conecta Esta Junts No Uff Tu puta madre Los routers Tienen que funcionar Muchísimo Pum Tienen que funcionar Ponerte Si El 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 ¡Doma! Vete, tío, el gilipollas. Se ve mal, ya, los gente se verá mal, pero bueno. ¡Pues dejas de saltar, monada! ¡Merda! ¡Uy! ¡Qué combination! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta mañana.